suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigas culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el retrato de un periodista al jefe del bar por el robo al barça en anahueta klos gómez no puede explicar por qué se anuló el gol de robert levandowski vais a flipar vamos a por ello paga y vámonos no la cuestionamos lo mismo que en el ojo de halcón lo que digo es que en la imagen que ponéis en este fuera de juego no queda claro cuál es el pie de uno y de otro eso es lo que he dicho nada más simplemente lo que digo es ostras si comparas la imagen de la recreación digital con la imagen natural del juego del partido ves la bota de levandowski y dices ostras para empezar ponéis las cuatro negras las cuatro botas negras para que cuando en el campo no es así sin embargo los uniformes los ponéis cada uno de un color no sé si esto es aleatorio es casualidad o simplemente pero podría haber ayudado podría haber ayudado que hubiese mantenido el color de los uniformes y también el color de las botas pero ponéis las cuatro negras y nos hemos quedado la gran mayoría excepto tú que me alegro que lo veas tan claro que hemos dicho y de quién es esa bota negra si podría haber ayudado evidentemente que la bota estuviera de otro color en los partidos de fútbol tal y como está en el campo no que la pinta y de otro color tal y como está en el campo de los jugadores son los mismos por lo tanto si alguna vez la parte más adelantada fuera la cintura podría ocurrir que en el campo también ocurre lo mismo y replicando lo mismo podríamos tener igual dudas si el mayor problema es que las botas en la recreación son del mismo color probablemente coño lo justo para no saber coño lo justo perdona perdona carlos perdona carlos perdona si el problema es que las botas son del mismo color es lo justo para que no sepamos de quién es el pie negro si de uno de otro justo exactamente pues ese es el problema es que justo ese es el problema que está que está proporcionando en la tecnología está proporcionando la información y te corrijo en el tema de que ya ha habido jugadas claro que ha habido jugadas en la primera jornada no sé si acelta o al alavés se le anuló un gol por una uña pero estamos hablando de que se acepta al alavés no es el barcelona o es el madrid a la tercera jornada aún no recuerdo el partido creo que también estaba el alavés por medio fue al revés en un caso se lee la tecnología le favoreció y en otro le perjudicó también hubo una recreación al límite evidentemente no levantó esta polémica te vuelvo a repetir porque no estaba en el madrid ni de barcelona ni en atlético madrid por lo tanto bueno pues es algo que esperamos ya ya tocaba y si no tocaba ahora tocaría dentro de dos semanas o dentro de dos meses bueno pues afrontémoslo no sólo parte del mundo del fútbol no se va a creer esto cuando la tecnología vaya en contra de sus intereses este mismo equipo una semana antes al juego al equipo contra el que juega que el español se le anulan dos goles con esta misma tecnología nadie se ha quejado de ello pero porque en la imagen que ponéis pero porque carlos en la imagen que ponéis creemos lo que dice la tecnología y se ve claramente cuál es la rodilla o el codo o el brazo que está en fuera juego yo creo que el debate es ese no es que no creamos en la tecnología de fuera juego semi matemático y turral de que flipante verdad y si esto os parece poco ayer el chiringuito de la caverna mostraron claramente que no había fuera de juego en el gol de robert lewandowski vamos a por ello es un enfado brutal sí sí no tiene mucha credibilidad este sistema en barcelona pero más que nada no ha perdido la credibilidad totalmente totalmente hasta ahora había funcionado bien hasta ahora había funcionado bien porque había sacado fuera de juego justitos y habían sido todos en correctos pero ahora es verdad que lo que molesta en barcelona es que en ninguna toma aparte de la del semiautomático se ve el pie de lewandowski adelantado y en esa se ve una posición diferente a la real con el pie encima o sea que es un poco extraña la imagen josep y que es un poco decisión mira es que así no ocurrió o sea hay más hay un pie encima de otro algo que no sucedió si no ocurrió es decir que es mentira no es que la posición a ver quique viéndolo en las tomas que tenemos esta punta el pie el dedo gordo el pie derecho de quién es es que es muy largo ese dedo además del de la real sociedad se supone no 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 ese es el de lewandowski en teoría no 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 porque el juez de la real tiene un 43 el lewandowski un 44 44 sí entrada y un punto más lewandowski el pie pero digo que para el bar para el semiautomático es el lewandowski que tiene el dedo fuera la máquina está perfecta si es que el debate no está en la máquina ese pie que aparece ahí ese dedo de quién es del jugador de la real que no para la máquina es el lewandowski jota que no que no que no que no que no que la máquina está perfecta en barcelona no hay debate con la máquina si la máquina está perfecta perfecta pero es semiautomática no es automática es semiautomática que diferencia hay que diferenciar automático es por ejemplo el chip que hay dentro del balón por ejemplo en el mundial que cuando cruza la línea es gol es automático se llama semiautomática porque porque es semiautomática porque tiene que haber la intervención de una persona humana y ahí está el error lo cual siempre serán semiautomáticas las máquinas no no por ejemplo con el chip es automático es gol o no es gol se llama semiautomática también claro porque tiene que intervenir el hombre casualmente digo la de la fifa también son semiautomáticas todas bueno claro sí pero la interpretación que haces y sin chip pero la interpretación no no con chip el balón pita como se llama automática entonces bueno el chip automática aunque se dice sólo de lo del balón el chip el chip del balón cuando entra no entra eso es automático el reloj pita te dice gol o no gol eso es automático ahí no interpreta el árbitro el problema es que en el semiautomático el frame lo coge el humano la línea y la interpretación de la imagen que te saca la máquina la hace un humano y casualmente el humano siempre tira para donde tira y más si es el comité técnico de árbitros de maldita me da igual que tú eres humano que ves yo en todas las imágenes que hemos visto en todas se ve que es gol legal de verdad en todas no una toma una imagen claro una imagen de la imagen que se vea 10.000 que hay porque por el con el gol fantasma año pasado sí que es verdad que en alguna se veía fuera atrás dentro aquí hay 10.000 tomas y en ninguna está el pie de levandowski por delante ninguna en una cosa en la que vale pero bueno en otros casos yo tampoco lo veía y la máquina dice una cosa y me la creo pero es importante más si nos creemos la máquina siempre o nunca no no ahí está el tema no metáis no metemos claro no 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 es que no tiene nada que ver los fueras de juego que le pitan a los equipos que juegan contra el barça no tiene nada que ver es otra película es otra película la máquina ha demostrado que es levandowski el que estaba en el pie fuera que no que no es verdad y que no ha demostrado nada al contrario la máquina con las imágenes demuestra que es gol legal es que es clarísimo la imagen del semiautomático te está diciendo tú es gol legal es el juego de la real claro claro para ellos este levandowski que no 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 que se confunden de pie se confunde la gravedad esa es la gravedad igual que cogen el frame equivocado aposta esa es la gravedad claro pero ahí está el tema ahí está el cabreo por eso no puedes meter los fueros de juego de los equipos que juegan contra el barça a este esto es de historia es otro debate eso no tiene nada que ver el semiautomático es perfecto como puedes decir deliberadamente los 68 que han invitado al rival del barça hasta ahora perfecto todo sí porque aparte han cogido bien el frame le ponen no es eso es eso lo que te quiero decir claro como que no porque a lo mejor el día del español el frente también estaba equivocado el español yo estoy en una cosa es el momento del fuera de juego yo no lo veo en ninguna cámara en ninguna cámara pero jose ni frame ante ni frame después es que no hay no quiero decir o sea no lo dura que estamos a la altura que estamos pero eso o sea que en esas dos en esas dos situaciones no hay una cámara aquí y otra aquí es que no lo entiendo sinceramente si tienen diez extras lo más importante son las cámaras de aquí y de aquí para saber el fuera de juego lo contrario claro y que no te tape un jugador es que el ángulo contrario nos podría decir mucho hay una desde detrás han salido imágenes no salen del fondo no salen de fondo no ven la línea ahí no puedes ver la línea sabes ese es el problema de esa cámara que no puedes ver la línea pero es que no lo entiendo pero jose frame antes y frame después yo tampoco yo tampoco veo yo no lo veo yo sinceramente no lo veo pero me creo me quiero la cámara vamos a ver de la grada no exacto hay dos desde el fondo y otra que el fondo no hay fuera de juego vamos a ver vamos a ver las dos del fondo la primera la primera en la que es verdad que parece que de jon ya golpeado que no vale esto aquí no aquí se ve que es que posee nada aquí no sé bueno es la imagen que tenemos en el fondo pero ahora vamos a ver un poquito a ver que ha golpeado ya dice parece que está golpeando al balón ya ha salido un poco parece que no vale no 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 si ha salido no vale si no no ha salido no vale no lo que digo vale ni ha salido ni ha empezado a salir ha salido o no no es que esta no es esta no es esta no es esta no es esta aquí ha golpeado ya el balón desde arriba no está pero aquí ha golpeado el balón pero que no se sabe que no se sabe por favor al contrario porque no el balón no puede salir porque eso nos da más la razón no es cuando toca si cuando ha dado el balón ya no están fuera de juego imagínate antes puede haber retrasado el pero la otra sí la otra es el momento de la otra es definitiva no vale que utilicemos esta toma para decir nada esta toma anulada no vale el balón ya ha salido no vale esta no ha salido fuera otra es esa la que teníamos puesta es la que justo está saliendo ahí en la de golpeo la que se está moviendo esta es la siguiente porque tranquilo paciencia esta es la segunda esta es la segunda desde el fondo justo cuando golpea justo cuando golpea pero ahí no está bien no está viendo la línea no lo puedes saber no lo puedes saber no lo puedes hacer un zumo en los pies no ahí no se sabe si a golpear pero es que luego la línea la línea engaña mucho cuando me caso la línea va a sacar ahí no va a sacar el balón el balón ahí no lo puedes saber si el balón no se puede no se puede debatir todo es que es más claro es que no no hay cosa más clara en el fútbol de verdad y luego hay otra josep que para mí es más clara aún la vemos más cerca a ver si te falta es de joc no si ya ha sacado el balón ya o no un poco más no lo ha tocado si se ve si además está la imagen ahí un poco no no se puede saber ahí ahí no se puede saber es que no se puede saber por rosas si le va a dar o le ha dado ya no se puede saber esto es semi automático y la posición es semi ballet al final el fútbol estamos convirtiendo en que se juzgue si es el semi ballet legal o legal no tiene nada que ver con el fútbol estamos hablando de cosas que no tiene nada que ver entonces entonces si no le ha pegado todavía y está en posición legal y des luego cuando le da también esta posición legal o sea eso es bulebu chao chao no 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 la realidad es un tema físico esta toma vale no la otra tampoco fuera el sí sí no 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 es un tema físico es demostrable ha habido dos tomas que no han válido vamos a la tercera vamos a ver es un tema físico si en una milésima de segundo tú no puedes pasar de estar en no fuera de juego a fuera de juego y otra vez en no fuera de juego si antes de según vosotros de golpear el balón no están fuera de juego y una milésima después no se ha dado al balón y sigue el no fuera de juego no puede ser lo que quiero lo que quiero es que me lo demuestre pero que demuestre efectivamente en el momento en que le tenga el balón y cómo está levantando ahí de super 8 de la zona mira cuando golpea el balón y mira los pies no sabemos que demostramos aquí en esto yo estoy golpeando el balón yo estoy golpeando balón no te paras ahí La imagen cogerada es así Claro, yo no sé si has hecho el valor Quique, es que ese es el frame Este es el frame, no sabemos si ha tocado el valor No ha salido ya En tu frame, ¿te queda cuánto para darle? No se sabe porque está detrás el juego En milésimas de segundo No, para, en milésimas de segundo Se está aquí y se está aquí A ver, por favor, no hagamos debate sobre lo que no hay A ver, nos quejamos de que no hay ninguna imagen que demuestre efectivamente que Irrefutablemente, ninguna Pues no hay Qué pena que no haya ninguna Y que las diez cámaras de los árbitros sirvan para poco Para nada Pero ahora no busquemos, no Es que un frame antes Un fotograma, decimos frame Es un fotograma Un fotograma anterior Un fotograma posterior No, no Es muy grave lo que pasó Muy grave Noticia bomba de última hora Una fonte deportiva muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Jean Laporta Y Hans y Flick Siguen muy cabreados Por lo que pasó el pasado domingo en Anoeta Hans y Flick En la porta Están seguros Que no hay ni imágenes Ni pruebas Que justifique del fuera de juego Del gol de Robert Lewandowski Contra la Real Sociedad Para ahora viene el verdadero bombazo La misma fuente afirma Que Jean Laporta Está pensando seriamente En estos momentos Impugnar el robo al Barça Para que se pueda repetir El partido de la Real Sociedad Contra el FC Barcelona Jean Laporta cree que ese punto Robado al Barça el pasado domingo Puede ser crucial Para ganar esta liga Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a seguir luchando Contra todo Y contra todos Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!